es el centro de manhattan y el día de hoy lo voy a llevar a hacer una actividad pues que me da miedo de corazón pero tengo que hacerla porque me gusta vencer mis miedos y explorar nuevas aguas en nueva york pero que sea lindo prometido que va a ser lindo y vamos a ir a otro estado así que al final que ya y apróchense los cinturones que éste va a ser este vídeo es una aventura bastante agitada y mojada por no decir la turbulenta ahí chicos maravilla maravilla de experiencia maravilla de lugar maravilla de día la verdad primera vez que hago algo en jetski y me encantó de las experiencias más top yo creo que hasta ahora que me ha tocado vivir en nueva york y vamos a comenzar primero 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 cómo llegar a este lugar que está en nueva yersi muy cerca de manhattan solamente a media hora o 40 minutos desde world trade center chicos pues ahora sí pues primero tienen que saber cómo llegar a esta vaina y está supuestamente fácil solamente que la última parte parece que es difícil según google maps según google map tienes que llegar aquí al world trade center conocido como oculus y después de eso tomar el path vamos a ver cómo se toma el path este oculus world trade center con sol es una belleza es una belleza aparte puesto como banquitas así que la gente está que disfruta acá vamos a ver tenemos que tomar el el path que es lo que toca No, 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 no. ¿Qué pasó? Chicos, si tienen la tarjeta ilimitada de Nueva York no funciona para cruzar a Nueva York. Si tienes que tener crédito, saldo. Aquí está la chiqui, aquí está Lorena. No sé cuál tomar, ¿cuál tomamos ahora? ¿Tú dónde estás yendo? ¡Ay, te estoy buscando! ¡Ay, no, que venimos con Tour Guide! No, yo no conozco nada de Nueva York. No, yo no conozco nada de Nueva York. Acá este, ¿no? Este, acá. ¿Todo qué? ¿Este es? ¿Todo qué? ¿Todo qué? ¿Todo qué? ¿Todo qué? Calculen, calculen como media hora para llegar desde el World Trade Center hasta el vecino final. Así que, pues, vayan con tiempo porque tienen que llegar media hora antes a ese lugar. Y van a bajar, solamente una parada, World Trade Center, la siguiente es el Exchange Place. De ahí vamos a caminar para aprovechar los 38 grados de calor. Y a ver otra cosa, chicos, traten de salir temprano porque aparentemente es cerca, pero hay un estrecho que es agua y no puedes llegar caminando porque tienes que darle toda la vuelta. Así que traten de llegar o en paz o traten de llegar en ferry, el New York Waterway que te deja en la puerta ahí mismo, solamente que es un poquito más cara. Así que yo preferiría que salgan más temprano, disfruten un poco la vista y lleguen caminando o en taxi o en lo que puedan llegar, lo que le diga Google Maps. Porque Google Maps te dice absolutamente todo. Pero lleguen temprano porque nosotros llegamos un poquito tarde. Es súper rápido, muchachos, súper rápido, súper fácil de llegar hasta Jersey y la vista que tienen aquí desde el frente, pues, es de lo más lindo que van a ver junto con Dumbo, que es mi lugar favorito en Brooks. Si nadie ha visitado Nueva Jersey, pues, y tienen tiempo para hacerlo, es una vueltita para ver las vistas, pero sí vénganse un día que no esté a 3 millones de grados centígrados porque estamos bastante calientes. Pero la vista que está atrás del centro de Manhattan y también se ve un porco de Midtown, es bastante bonita. Ahora vamos a ir hacia, a comenzar. Vamos a ver cómo nos va. A ver, pues, ¿cuánto cuesta? ¿Qué es? Henry, ¿qué hiciste? Pues, son jet skis. La empresa se llama Sida City. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Digan que vayan de mi parte, por favor. Salúdenlos muy bien porque me lo trataron muy bien. Se cuesta 160 dólares en la hora. Pueden ir, creo, hasta dos personas. Eso tienen que preguntar porque nosotros elegimos uno cada uno. Pero, pero, es un tour de una hora que se siente como si fueran tres o cuatro horas. La verdad, el esfuerzo físico que se hace y el cansancio es monumental, pero la experiencia lo vale desde el minuto cero. Al principio, pues, se complica un poco como van a ver, pero es maravilloso. Miren este maleconcito, ¿ven? Aquí. Todo esto, pueden caminar todo el borde. Y por allá se ve la estatura de libertad. Así que, tienen plan, tienen plan en Jersey. A ver, Tania, ¿quién va a ser el que le va a hacer peor? Tú. Yo voy a ser el que va a hacer peor. ¿Quién le va a hacer peor? ¿Quién va a ser la worst rider? Me siento pero creo, sí. ¿Yo? Sí. Oh, mierda. Sí, ahí. Lo siento pero tú. Este creo que, Ana, este en la de. Ahí viene. Bueno, yo creo que va a ser Tania. ¿Por qué? ¿No me tienes confianza? No. Bueno, tomamos un carro al final porque estamos mega tarde y hace demasiado calor. Así que... ¿Y por qué les decía que lleguen temprano? ¿Por qué? Porque es el tema de que les van a dar una introducción de seguridad como en todos los lugares donde pues implica un poco de riesgo. Este lugar implica menos riesgo porque van a ver que los jet ski tienen como unos flotadores al costado que impide, impide que te des vuelta en la moto. Así que es muy seguro. Tienes este video de seguridad que te lo hacen al principio. Nosotros llegamos tarde, por eso no pudimos verlo completo. Y no incluye las fotos, no incluye las fotos, no incluye los videos. Así que eso tienen que pagar extra, me parece. Tendría que preguntar en la página web. La chica de recepción hablaba español, las chicas, las instructoras no. Pero es sumamente fácil manejar esto. Es apretar eso para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y nada más, muchachos. Nada más. Bueno, yo estoy así, estoy nervioso oficialmente. ¿Nervioso por qué? No lo vamos a hacer en mi familia. Mira, mamá, no creo que vas a ser el peor. Si eso te puso nervioso, la broma. A ver, todo lo que se hace por primera vez, los nervios son un mecanismo de defensa del cuerpo. A ver, yo les voy a ir narrando mi experiencia, que yo he sido mi primera vez que lo he hecho, porque me pareció maravillosa. A pesar de que sufrí al principio, pues, si quieres hacer algo en verano, o cuando el clima esté calentito, porque creo que tenemos hasta un mes más, un mes y medio más de calentura, podrían hacerlo tranquilamente, tranquilamente. El clima ayudó ese día, aunque al final van a ver la tormenta que se avecinaba. Pero al principio, pues, me costó muchísimo a mí, a mí, a las chicas no tanto, a mí, manejar la moto, doblar. Me dolía, me dolía mucho lo de doblar, no agarraba el tema de doblar y la experiencia estaba volviendo complicada. Al punto que para mí, yo quería volver y dejar la moto porque no estaba disfrutando. Y la idea era disfrutar, pues, de este día de sol en el mar y con amigos y con jet ski. No lo estaba disfrutando. Y a pesar de que estaba solo, porque si hubiera estado con alguien acompañado, hubiera sido el doble de esfuerzo. No los quiero asustar, pero esta es mi experiencia personal. La chica me comenzó a alentar y me dijo, mira, haz esto, haz esto, dobla con los hombros, haz un poquito más de esfuerzo. Y como todo, pues, es un poquito de práctica al principio. Y poco a poco le fui agarrando la confianza. Y poco a poco. ¡Jol! ¡Jol! ¡Y sí! Estoy echando el peor de todo. Y la agua está dura. ¡Falta la estatua! Había tres instructoras Así que no había problema con eso Éramos como siete o ocho personas en jet ski Lo que hacen las instructoras es que te llevan por lugares seguros Donde la corriente no está tan picada Y la moto no viene pues riesgo de darse vuelta por el tema de las olas Así que nos llevaron por ciertos lugares que estaban muy lindos Siempre tienes que ir en fila india No puedes ir al costado de tu amigo conversando Porque se vuelve un poco peligroso nos dijeron Pero nada al principio pues yo me quedé atrás Y seguía y seguía Y al final pues agarré un poco de confianza Y comenzamos a darle y la chiqui Lo que pasa es que claro con estas motos Como eres principiante pues tienes que ir agarrado Del timón claramente y ir apretando el acelerador El acelerador no puedes dejarlo porque si no se para la moto Pero cuando estás en una corriente fuerte Apretas de casualidad el acelerador Y te va más rápido Y eso hace que pierdas el equilibrio Muchas veces nos pasó eso a mí y a la chiqui Lorena estaba pues en un estado de perfección Ella sonriendo pasaba por el costado Y nosotros no sabíamos que estaba haciendo tan bien Y nosotros estaban mal Porque no sabíamos que hacer Hablábamos con los instructores Que la verdad los instructores se pasaron Y chicos no se olviden de darle me gusta por favor Y suscribirse para llegar mucho más lejos todo el mundo Así que continuamos con el video Está lindo el video, está hermoso No se que hacer la verdad Esto es difícil La mayoría están súper bravas Súper bravas Súper bravas chicos Pero está súper divertido Y él agarra la mano como en 15, 20 minutos Le agarra la mano Pero va rápido La vaina es voltear Es lo más difícil Voltear Pero el tema fue este Que es un tema de confianza Al principio pues vas a tragar mucha agua Vas a tragar mucha agua Vas a distraerte mucho con las vistas Al principio no vas a disfrutar mucho de la ciudad O del panorama Porque vas a estar más concentrado en aprender Cómo manejar la bendita moto Que van a ser unos 10 a 15 minutos Cuando agarres confianza Y te des cuenta Te des cuenta De que estos flotadores que los ponen al costado Hacen que la moto sea casi poco probable Por no decir imposible Que se devuelta Y ahí comienzas a darle velocidad Y cuando comienzas a darle velocidad Te das cuenta Que a más velocidad tengas Más fácil puedes doblar Y ahí comienza el tema Del disfrute para todos Pues no Yo comencé a disfrutar un poquito más Lorena estaba en su júbilo Estaba pues fiesta Y ahí fue cuando la chiqui pues Sufría un poco Porque sus bracitos eran muy chiquitos Decía ella Y no podía ir muy rápido Porque pues no podía mantener La velocidad constante Siempre iba No sé si lo pueden ver atrás Pero estamos al costado del estatua Ahí al costadito Miren Al lado chicos Al lado Está todo mojado Pero Estamos Chiqui La chiqui Le duele los brazos Las vistas Porque primero pasas Pasas por todo el tema Del centro de Manhattan Vas a hacer la estatua Pero no haces nada En la estatua Porque eso vas a hacerlo Al volver Vas hasta el puente de Brooklyn Ahí te tomas unas fotos maravillosas Y ahí es cuando comenzamos A agarrar más confianza Todos Todos comenzamos A agarrar más confianza Y a tomar más agua De este río Que no sé si es Pero ahí fue Cuando nos dimos cuenta De la belleza De este lugar Estábamos debajo Del puente de Brooklyn Con motos de agua Con un sol radiante Pues entre tres amigos Y más gente Disfrutando La verdad que fue un día Un momento maravilloso A pesar de que Las dificultades Que tenemos para salir Y hacer ciertas cosas Con las motos Poco a poco Estábamos que agarrar Más confianza ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hace rato me quiero parar Loren, ¿te paraste? ¿Te paraste? ¿Sí? ¿Cómo? Me quiero parar hace rato Hace rato me quiero parar No, tengo miedo Tengo miedo Wow, qué mire ¿Viste cómo saltan? Qué loco La verdad que Saltar, pararse no es fácil La verdad que ya sentía que íbamos como 5 horas Y recién íbamos como 20 minutos Todos no estábamos al mismo nivel Claramente, la chica se estaba quedando un poco atrás Hablando con la instructora para preguntarle un poco de consejos Estábamos en el río este Al frente del centro de Manhattan Fue un momento pues maravilloso Esos momentos que te das cuenta que vives en Nueva York Y dices que estás agradecido por vivir en Nueva York Y yo felizmente puedo hacer estos videos para mostrárselo a ustedes Son cosas pues que pasan muy pocas veces en la vida Y es por eso que pues esta experiencia yo suele recomiendo a todos los que quieran hacer algo diferente en la ciudad Si no pueden pagar el helicóptero pueden pagar esto Que la verdad hasta ese momento que llegamos al centro de Manhattan Y hasta ese momento que nos dimos cuenta que estábamos en Nueva York en jet ski Fue cuando nos abrió el cerebro y estábamos extasiados y emocionados Y nada pues al final fue solo disfrute para mí al menos Muchachos ya llegamos Para que salga Si, si, si Pero que pasó al final Quien fue Quien podría ser que fue el mejor Lauren Lauren fue la mejor La verdad Lejos Lauren estaba parada Parada simplemente Yo pensaba que era la instructora Si, pasaba detrás Al lado de mi Parada Y quien fue la peora Bueno ya dije La peora no fui yo Fue hice tú Tú te tardaste 7 años No, la verdad que no es fácil O sea, yo sabía que era difícil Pero fue un poquito más difícil de lo pensado al principio Después cuando agarras confianza Después te quieres ir hasta Queens Pero al principio la verdad que yo sufrí bastante Es muy cansado Es muy cansado porque tienes que estar apretando todo el tiempo Y cuando hay olas y brincas Como que se te suelta la mano Ya sea por instinto O porque yo no lo agarre bien Y entonces estás como que ¿Cuál fue tu mayor dificultad Lauren? En inglés nada más Yo le pongo ahí tres subtítulos Nada ¡Qué sinvergüenza! Bien, vamos a ver ¡Ven! 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 ¡Ven o... ¡Ven! ¡Ven o... No, escuchen! No muestran la chela Pues es familia friendly este programa ¿Recomiendan el jet ski por la primera vez? ¿Recomiendan el jet ski por la primera vez o no? ¿Recomiendan? Sí, sí, sí. Sí, estuvo muy padre, la verdad. ¿No te dio miedo nada? Sí, me dio miedo, pero bueno, el miedo se va y... Y no, está súper padre porque te acercas mucho, ves la ciudad desde otra perspectiva, te acercas mucho al Estado de la Libertad, eso se me hizo lo más padre. Divertido miedo. Exactamente. Y terminar aquí en Nueva York, sí, miren la vista, ¿eh? Sí, la vista está súper linda, estamos aquí chismeando. Tomando tu chela. Tomando mi chelita. Chicos, miren la vista que tenemos aquí, pues hemos terminado aquí en Jersey City, en las vistas. Aterrecer se pone hermoso aquí y tienen todo el centro de Manhattan aquí, tienen por allá, tienen al Empire State, todo Midtown y por allá se caminan todo el malecón, ven un reloj, un reloj súper lindo y el aterrecer aquí es para ver lo maravilloso, así que si no quieren ir al jet ski, que me parece una aventura alucinante, pues ya saben todo lo que hemos pensado en este lugar. Pues podemos ir a Nueva Jersey a pasear, a caminar y a ver el atardecer y hasta el anochecer también, porque se prenden todas las luces de la ciudad y se ve maravilloso, chicos, ya saben, tienen que darle me gusta, suscribirse y nada, pues una aventura más aquí en Nueva York. Y espero que alguien lo haga, si lo hacen, pues me etiquetan, si no lo hacen, pues no me etiqueten. Nos vemos en la siguiente. Chicas, tienen que despedirse, pues. Adiós, chicos. Suscríbanse, pónganle like, es gratis suscribirse, smash a like, ¿no? ¿Cómo se dice? No me hagas traducirlo. No.